Segundo puesto. Enhorabuena. Día difícil de carreras. Sí, un día muy complicado de carreras. Hemos ido de menos a más probando un coche nuevo, que es la primera vez que probábamos. Y contento, la organización muy bien. Mucha gente en el rally, la primera vez que corro en el País Vasco. Yo que nací en Crucis y me fui pequeñito para Galicia, para mí, tengo familia. Pues tenía muchas ganas, la verdad tiene algo de motivo este rally, así que contentos. Bueno, pues nada, buscar la segunda y ir haciendo kilómetros para buscar el feeling para la temporada, ¿verdad? Eso es, ¿no? El objetivo es el Campeonato de España que vamos a hacer este año. Y la verdad es que en cada sección hemos hecho un reglaje diferente, hemos hecho ruedas diferentes y hemos probado muchas cosas. Algunas, evidentemente, hacían que el coche fuera peor, otras hacían que el coche fuera mejor. Pero bueno, era el objetivo de este rally, así que afortunadamente estamos aquí, hemos podido hacer todo lo que queríamos. Y ahora dentro de 15 días, orense, que es el objetivo este año, Campeonato de España. A por él.